¿Quién es esa estrella que a las almas guía? La Reina del Cielo, la Virgen María. La Reina del Cielo, la Virgen María. ¿Quién es la abogada que a las almas guía? La Reina del Cielo, la Virgen María. La Reina del Cielo, la Virgen María. ¿Quién es el lucero? ¿De dónde vendría el niño perdido, hijo de María? El niño perdido, hijo de María. ¿Quién es esa estrella que a las almas guía? La Reina del Cielo, la Virgen María. La Reina del Cielo, la Virgen María. ¿Qué precioso Lirio, de dónde vendría el Dios verdadero, hijo de María? La Reina del Cielo, la Virgen María. Los hombres cantando llenos de alegría, dicen Santa, Santa, la Virgen María. Dicen Santa, Santa, la Virgen María. ¿Quién es esa estrella que a las almas guía? La Reina del Cielo, la Virgen María. La Reina del Cielo, la Virgen María.